Empezamos a grabar, o sea que... Supongo que... Bueno, hola a todos Esto para el vídeo, pero bueno Vale, vamos a poner aquí Vale, el chat, perfecto Ahora el reto es hacer un mail model Cyberpunk sería un personaje futurista Sí, 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 o sea El de Cyberpunk, tengo muchas ganas de hacerlo, eh Un personaje de Cyberpunk, eh Así que lo haremos, lo haremos Yo quiero Hay tiempo para hacer un montón de retos O sea, tranquilos Vamos uno por uno, si queréis el siguiente Para cambiar un poco, se puede hacer un Iron Man o así Para... O sea Haciendo referencia a Avengers Únete a la comunidad de Discord Eh... ¿Qué Discord? Ah, vale Le estás diciendo que se una... Vale, vale, le has puesto el link Muchas gracias, muchas gracias Sí, eso es, si queréis uniros A la comunidad Ay, que luego voy a contestar Es verdad, los comentarios de... De... Esto Responder a los comentarios de YouTube Es verdad, luego hacemos a ver si no se me olvida Vale, pues el otro día estuve bastante viciado Con... Me parece que fue... Sí, esta misión Estuve bastante viciado Vale Le saqué un montón de finales y tal Bueno, no voy a sacar todo Mira, desafíos Saqué un montón de estos desafíos Hay un montón que no he sacado Porque, bueno Como no tiene platino Tampoco tengo incentivo de sacarlos ¿No? Pero... Eh... Pues saqué un montón de estos Eh... Bastante guapos Y vamos a pasar al segundo El mundo del mañana Esto es de Hitman 1, ¿vale? Ya sabéis que los que tengáis el Hitman 1 Podéis jugar al Hitman... En el Hitman 2 Al Hitman 1 Pero con las novedades de Hitman 2 O sea, con la inteligencia artificial mejorada Y todas esas movidas, ¿no? Entonces está bastante, bastante guay Entonces vamos a hacer este Y vamos a ver que nos depara... Vamos a quitar cinemáticas No me importan cinemáticas, ¿vale? Entonces... Eh... Eso sí Cuando se descargue Jugamos al Fall Guys, ¿eh? Si alguien tiene que poner el Fall Guys Podemos jugar Todo esto han hecho en Hitman, ¿sí? Y cuando salga el 3 ¿Vale? Cuidado, ¿eh? Cuando salga el 3 Eh... Se podrá jugar con realidad virtual No solo el 3 Sino el 2 Y el 1 Y se podrá hacer lo mismo Que el 2 con el 1 Pues con el 3 Con el 2 con el 1 No sé si me entiende O sea, todas las mejoras Que se añaden en el 3 Tanto la realidad virtual Como otras mejoras Son... Eh... Si tienes los anteriores juegos Son... Como... Se añaden a los anteriores juegos Es brutal Es increíble, ¿eh? A mí por lo menos Me gusta muchísimo Eh... Instrucciones Objetivos Destruye el virus Perfecto Imagina que hicieran esto En God of War También, también Lo que pasa es que es más difícil También, ¿eh? O sea, el Hitman es... Eh... Es más sencillo de hacerlo Que un God of War Pero bueno, sí Estaría... Muero muerto Vamos a ver Objeto escondido Vale, por ahora Como veis Me he pasado la historia Pero no... No he completado Y mira que es un juego Que me gusta completar Pero... El gran fallo que tiene este juego Es que no tiene trofeo platino Si tuviera trofeo platino Esto todo estaba desbloqueado Desde ya Entonces En el piso franco Vamos a poner Eh... Nuestra arma Mira, hemos desbloqueado Otra arma más La Ica-19 Ah, no La... La Hauk-21 Voy a poner esta Que me gusta mucho En cuanto a esto En cuanto a... Como es Traje italiano Tenemos Característico Requiem Italiano Característico Requiem El característico Vamos a... Vamos a ser... Hitman Vale Aquí no hay más salidas Esto Cable de fibra Pez Es que aquí en herramientas Ah, no puedo Eh... Todavía no tengo desbloqueado Las herramientas para... Vale O sea, no tengo desbloqueado Las herramientas y tal Vale Y jugar Profesional O maestro Vamos a poner profesional Vale Y luego ya haremos en maestro Es que de hecho Hacerlo en maestro Más adelante Es mucho más fácil Que hacerlo ahora Porque desbloqueas Un montón de cosas Y hacerlo en maestro Es muy sencillo Eso sí Es muy complicado En maestro Hacerlo desde el principio Sin ventajas Digamos Es bastante complicado Vamos a ver Vamos a ver A ver que... Que nos depara Es que llevo mucho tiempo Sin jugar a este... Me acuerdo de como es la misión Pero llevo mucho... Mucho tiempo sin jugar Así que... Veamos A ver Vale Dejar de camuflarse Muy bien Estamos aquí Y tenemos que entrar Ahí dentro Me acuerdo que había En la lavandería Había una entrada Eso sí que me acuerdo Vamos a ir por otra parte Para ver a ver si hay más Más entradas ¡Ey! ¡Joder! Cachorrita luna Muchas gracias por la raíz ¡Madre mía! 95 viewers ¡Joder! Muchas gracias ¡Wow, wow! ¡Madre mía! Muchísimas gracias 95 personacas Muchas, muchas gracias Vale Aquí podemos... Estas... Estas bombillitas Son como... Historias Mini historias Dentro de la historia principal Del... Del esto Mira Seguir la historia principal De la misión Aquí ha dicho algo Que no me he enterado Porque estaba... Estaba leyendo La formeta de la florista Ya iba a hacer una entrega En el día Vale Vale O sea que nosotros Podemos entrar con... Con las flores Supongo Eso Escogemos las flores Y podemos entrar De gratis con las flores Pero para eso Tenemos que conseguir El traje de este Vale Y... Hombre Se le puede tirar Se le puede tirar al mar Sí Pero bueno Cambia... Cambia el juego Sí, vamos a jugar Estamos esperando Que se... Que se instale Un momento El Fall Guys Vamos a jugar al Fall Guys Entonces... Eso Estamos esperando Que se instale Me pido a hacer la comida Te dejo los peques Muchas gracias Muchísimas gracias Entonces... A ver... Vale Entonces eso Estamos jugando un poquito Mientras se instala El Fall Guys Vamos a ver Vamos a ver Aquí tenemos un ciclista Muerto O bueno No está muerto Se mueve Está herido Consigue el disfraz Vale Vamos a hacer el El del disfraz Venga Me van a pillar Seguro A ver Dios que no me pillen Hombre Podemos tirarlo por aquí Pero es que tampoco es la Cuestión de matarlo O sea Pero donde lo escondemos Donde lo escondemos Ah En la hierba Claro En la hierba No lo pillarán No O sea Digo yo No No te doy la vuelta No te doy la vuelta No te doy la vuelta No 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 Mierda Tío Me han detectado Vamos a reiniciar Vamos a reiniciar Esa es la buena Pero vamos a reiniciar Me han pillado ahí Tío O sea No me jodas Quería meterlo justo a la hierba Y Eso hay que hacerlo rápido Hay que hacerlo rápido No Pero bueno Ya tenemos un modo de entrar Creo que se refiere a que De categoría La tienes en En arte Ah Vale Ostras Es verdad Pero como cambio yo de categoría Cuando estoy en mitad del directo Uff Es verdad Es verdad Cierto eh Pero no se como cambiar Cierto No Cierto Cierto Pero Es que estaba esculpiendo Hace nada Estaba esculpiendo Y ahora no Eh Joder No se como cambiarlo Es que estaba haciendo esto Estaba esculpiendo Y por eso era arte Y ahora no se como cambiar Stream A ver Stream Salida Audio No audio no Teclas avanzado Tampoco Es que eso te dice Cuando empiezas el directo Es por eso que es Abre el panel de stream Vale Estamos en stream Aquí Eh Preferencias Contenido Comunidad Datos Y poner el juego Osea Que pones Ah Ostras Esto Esta genial eh Muchas gracias a todos Esta genial Porque esto No tenia ni idea Yo Eh Osea Que yo pongo aquí Interrobación Game Y pongo Hitman 2 A ver Así No se si No se si cambia eh Pero bueno No se eh Estoy probando Y poner el juego En vista o ver Eh Ver en el OBS No es que estoy en stream labs Estoy en stream labs Entonces Espera Herramientas de transmisión Igual puede ser aquí eh Drops Preferencia Canal Moderación Afiliado Drops Herramientas de transmisión Igual puede ser aquí eh Oh Twitch estudio Ostras Que hay Que hay un Una herramienta de Twitch Propia Que bueno Drops Datos Yo creo que sean datos Tiene que ser en datos Eh Resumen no Lo Eh Gestión de la transmisión No Eso es lo que estamos haciendo aquí Pues no se Herramienta Ey Amigo Ya esta ya esta ya esta ya esta Quieto Ya esta ya esta ya esta ya esta Eh Ya esta Listo Ahora si Eso es Eso es Ya esta Lo hemos hecho Muchas gracias eh Que es que La verdad que no había probado nunca No Igual no tienes el comando No tienes Ah no 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 lo tengo No O si tengo No Si que tengo Si creo Es que no se ni lo que tengo ya Vamos a ver Si escondiéndole En los arbustos Si lo detecta Vamos a verlo eh No debería A ver Algo que estoy probando aquí Me cambio de ropa Eso es Y no Ostras ese me pilla Ese me descubre Porque sabe quien soy Se sabe quien soy Vale Entonces voy a esperarle Voy a ponerme aquí Que se vaya Y cojo las flores Que os parece Yo creo que si eh Es lo suyo eh Voy a coger las flores Y voy a entrar Por la entrada principal Osea Si hay que poner en el cementerio Osea Se puede entrar por la entrada principal Supongo Mira saldre ahora Y justo se da la vuelta A ver Puedo coger las flores Joder me da miedo tío Es que no se cuando se va a dar la vuelta Venga Me arriesgo Me arriesgo Me arriesgo Me arriesgo Eh Vale Ya esta Ay Que me escapo Ay dios Vale Vale Debería poder entrar No Se supone Y no debería pillar el cuerpo En la hierba No debería pillar el cuerpo Vale Entonces Puedo entrar por aquí No se permite No se permite cachear No se permite cachear Eh Vale Vale Quieto 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 Vale 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 Lo entiendo Lo entiendo Vale Entonces A donde tengo que llevar esto Si no es ahí No No entiendo a donde tengo que llevar eh Se que hay un pequeño retraso de un par de segunditos O un par de No se cuanto es Pero entre la cámara y el juego Vale Pero Pero eso es normal eh Es normal Osea Habría que retardar un poco la cámara A ver Ah mira Aquí se puede entrar no Ostras esa ventana Espérate Oh Puedo guardarme las flores Chaval Soy un floristero pro chaval A ver Madre mía No es nada sospechoso lo que estoy haciendo eh Si alguien me ve A ver Vale Área restringida No se a donde voy Pero yo sigo Debería igual guardar En un momentito Para no hacer al principio todo Lo hago más que todo por vosotros Porque es que si no Volver al principio Sería un poco Raro Muy bien Voy a guardar En esta por ejemplo O en la anterior Vea la anterior misma Así encima de la anterior Me da igual Vale No parece que haya nadie No parece A ver De repente Habrá Ey amigo Ostras que hay dos Le doy las flores Igual es en amor A ver Navaja Ey 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 Mierda que lo pilla Dios que lo pilla Ay dios A ver Ladrillo Venga Vamos a coger un ladrillo Una entrada secreta No me ha salido muy bien eh No me ha salido muy bien Hay que decirlo todo Ahora os imagináis Que salga justo a la calle Vale O sea a la calle Me refiero a donde estaba Vale Aquí tenemos para meter un cuerpo No vendrá el tipo por arriba ¿No? Vale Nada Tengo algo aquí Un ladrillo Vale Vale Vamos a entrar por aquí O por el costado Podemos entrar por el costado Es que esto es lo que me mola De estos juegos Tío Que podemos entrar por donde Básicamente queramos O sea Esto que es Ladrillo Joder cuantos ladrillos hay Madre mía No hacen para ladrillos No 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 que le he matado No Que le he matado Que yo quería solamente Dejarle KO Bueno Vamos a cumplir este El de la El de El de El florero este A ver Vamos a seguir la historia Del florero O porque le he matado Demasiado No este Seguir Eso es 87 Vale Vamos a ver el mapa ¿A dónde hay que ir? ¿Dónde estoy yo? Lo primero No sé ni dónde estoy yo Bueno Da igual Me molan un montón Los Hitman Son la leche Creo que la flor Es para que Con el Polen Ya te digo ¿Te imaginas que mates A gente con el polen? Sería impresionante Sería un Hitman bestial Seguro que no se debe ir Por aquí Estoy completamente seguro De hecho aquí Cámaras ¿No? Eso es una cámara Madre mía Esto es un desastre Estoy entrando yo Aquí sin saber Sin saber nada Estoy entrando por la Joder La voy a liar La voy a liar Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Sacamos las flores ¿Debería poder andar Por aquí ¿No? ¿O qué? Debería poder andar Por aquí Hacemos una prueba No sé si se puede andar Por aquí ¿Eh? Ah sí que puedo andar Por aquí ¿No? No pone que estoy En área restringida A ver O sea Lo que no podía hacer Es entrar A ver Hola señor Hola 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 Chaval Yo que ando Escondiéndome Si puedo Si puedo andar Tranquilamente por aquí Madre mía Yo estoy Haciendo Joder Es que soy la hostia Vale Cuidado Hay una cámara ahí Vale Vale Hay que tener cuidado ahí No sé cómo pasar eso Sin Sin Que me vea la cámara Va a ser el jodido Eh A mí me gusta dar un shock A ver Si Vale ¿En serio? ¿Te puedo dar? ¿En serio? ¿O estás diciendo de coña? Dejar el porro Ahí Ostras Pues eso Cuidado eh Cuidado Claro Yo Yo me refiero Me parece un poco Como Una reacción muy exagerada Porque no tengo reacciones a No tengo alergias a A nada O sea Bueno a nada No No creo que a nada Entonces Me parece como Impensable que te ocurra eso ¿No? Pero si si Que hay gente que lo pasa muy mal O sea Muy jodido Muy jodido Pues cuídate tío Cuídate y Trata de eso De evitar un poco el polen Si no Aquí me acuerdo que estaba el tío El El malo malozo Tengo que entrar ahí Pero no sé cómo Pero puedo entrar por todos sitios O Es que tengo que entrar ahí Si o si tengo que entrar ahí Y no sé cómo hacerlo A ver Ey La cámara Pues voy a entrar por la casa Me da igual Vamos a entrar por la casa Ah es verdad Que aquí esperaba yo Que pasase uno Había un tío Que salía de aquí Me parece Esperaba que pasase Y entonces entraba Me encanta Que se cierre la puerta Pero la ventana La dejen abierta Es Esto es Sabéis A ver ¿Sabéis ese meme En el que Hay un tío que pone Una cerradura Pero La cerradura No cierra nada Porque la puerta se abre Hacia el otro lado ¿Sabéis? Pues Me recuerda un poco a ese meme Vale Eh Hay que entrar ahí O sea Tengo que Pero ¿Cómo? Ah Están saliendo Están saliendo Están saliendo Ole Vale A ver A ver ¿Qué pone? Va a hacer una oportunidad Para Vale Vale Oh Tiene un lío amoroso Con el entrenador De golf Ah Pero esto es Ah Esto Este es el de las flores Joder Estaba siguiendo otro diferente Ya decía yo Digo ¿Dónde vas a poner las flores ahí fuera? O sea Ya decía yo Uy Ostras que hay uno ahí Vale Las flores Habrá que dejar en el cementerio Lógico Lógico Ya decía yo Hola señor conocinero A ver Vamos a ver Te han puesto genero ya ¿El qué? ¿Qué genero? No no En serio Tengo alergia Lo único que Tiene que haber mucho polen Ya ya Supongo Soy mujer Pero bueno Eso no sé si habrá más probabilidades Por sexo Que te den O sea Alergias a polen o así La verdad que no sé Yo como Ya te digo Tengo la suerte En ese sentido De que no tengo alergias Y Y eso No sufro de De alergias Pero Pero no sé si hay más probabilidades De que la mujer tenga más alergia O tenga más peligro O no sé Igual No Tío es Es como un No es Es No sé cómo llamarlo Como un Una coletilla A la frase No es No es por el género Sino por Por una Si eso es Una coletilla Eso es Si Eso es por la coletilla No es por el género Sino Siempre digo Tío Sin más Muchas veces Es verdad Se me hace raro Muchas veces estoy hablando Con mujeres Y le digo Joder tío Se me hace a mi Tan raro Pero bueno O sea Es la coletilla Esa que Que pongo Ole Ole Hablar Mister Caruso Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Que lo dejo ahí Venga Vamos a seguir Al mayor tomo Eh Y no es problema Es un cumpleaños Que Le llevaron al hospital Ostras Alérgica A los Properlays En serio A las patatas De Lays Ostras Es que Si no sabes Que tienes alergia A eso Como Como lo evitas Es que es muy jodido Es muy jodido Y no es problema Así Las papas Por curiosidad De donde eres De donde eres Supongo que estás preguntando A Enzo O sea Supongo A las papas Lays No a otras Ostras Pero es que Vas a un cumpleaños O vas a Me da igual A un sitio Que Y comes una patata Y adiós O sea La lías ahí O sea Y es verdad Que Los alérgicos Se Se hinchan Así como Silvio Caruso Ahí está Silvio Caruso O sea De hecho Si le mato Le cojo la ropa Y me voy a la cita Con la tía ¿Sabes? Oh no La cámara Espera ¿Puedo evitar la cámara? Ahí, 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 ahí ¡No! Joder Me ha grabado La esquina Tío Me ha grabado La maldita esquina Pero en la En la imagen No he salido yo En la imagen No he salido yo Oh 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 Voy a meter Oh Le voy a meter Al que tengo que matar Ahí Esto va a ser La leche ¡Hala! Toma Distraído durante un rato Espérate Espérate Que Que va a venir ahí El Caruso este ¡No! ¡Cuerpo encontrado! ¡No! ¿Ves? Justo al que no quería Es que además Vaya manera más tonta De matarle Porque Tenía acceso Sin matarle O sea Me refiero que Eh Que le he matado Tontamente ¡No! Que vienen por aquí Joder Me han visto Sigue 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 Hombre Sigue Joder Pero va con sus guardaespaldas Eso es Eso es Largaos Largaos Madditos Pues a este tío Vais a ver Le voy a hacer trocitos Le voy a hacer trocitos Un tiempo Espera un momento También hubo un tiempo En el que Alergia a los cambios De temperatura Y le había convencido Joder Eso Es que Ya te digo La gente con alergias Tiene que ser muy jodido Le puedo matar Sin que me vean Voy a guardar aquí Por si acaso Porque no se si Esos del fondo Me van a ver Y así Por si me ven Pues A mi Yo Yo de Argentina Es una reacción alérgica Si Con las papas ley Se cierra la garganta Y no No puede respirar Uff No quisiera saberlo Eh No quisiera saberlo Depende de tu alergia Te pregunto a ti No No, no, no Yo no tengo alergia Por suerte No tengo alergia Yo En ese sentido Tengo mucha suerte Vamos Triturar Triturar Vamos Ay No Espera Voy a cargar Que iba a coger Antes la ropa Que iba a coger La ropa Se me ha olvidado Cogerle la ropa Chaval Eh Vamos Cargamos esta Eh Andan con Con antialérgicos Pues si las Dudas Si Yo he visto también Que meten Eh No se Que eran Espera Epinefrina O O O No se que metían O sea Hay una inyección Que se mete Cuando eres alérgico Pero no se No se lo que es La verdad Depende de cada persona Yo soy alérgico al polen Y solo me incomodo Los ojos Y Ah bueno Bueno Por lo menos Si es simplemente Como algo De molestia Pues bueno Pero Ostras Si la gente se pone mal Mira El otro día Justo vi una película En el que Una tía Eh Bueno Que era una película Pero Pero eso Que una tía No podía respirar Por la Por la alergia Y se ponía ahí Como O sea Que no podía respirar Y uff Lo Lo pasé un rato Mal eh Ah vale Que no puedo coger No puedo cogerle Vale La ropa Si Los más peligrosos Son los de la Estronado La vía respiratoria Si Yo soy elegido Las manzanas Y peras Pero no hay igual Porque Ah Cuando no sepas algo Pregunta dos Porque uno Nunca sabe Ya Si Si totalmente Totalmente Pues joder Ya Espero que se mejore Un poco la situación No se si las alergias Se pueden mejorar Pero Si se pueden mejorar Espero que mejore un poco La situación La verdad Que tiene que ser Muy jodido Ah Y abajo está La entrada Así A la base Secreta Es verdad Es verdad No Eh Pero no se veían Las piernas No se veían Las piernas De ese tío No se veían Las piernas Que falso Puedo ir por aquí Aquí había otra entrada No? Si Pero necesitabas tarjeta Vale Podemos 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 dejar Inconsciente a ese tío Eh A ver El Fall Guys Se ha instalado Uf Va muy lento Chaval Va muy muy lento Si el Fall Guys Tiene que pesar nada O sea Tiene que pesar muy poco El Fall Guys Si Epinefrina Adreina Para evitar el shock Si eso es Eso es Ostras Pues Pues a A mi si me tienen que pinchar Uf Yo igual me muero ahí Antes eh Back off Testigo A ver Usar ropa De guardia Eso es Cogemos El arma Y no tiene tarjeta Repartir No No tiene tarjeta O sea que no puede entrar No tiene tarjeta Pensaba que tenía tarjeta Por eso le Le he noqueado Y no se puede subir por aquí Tiene la pinta de que se puede subir por aquí No Vale Vamos a coger El de las flores Historias de la misión Este es el de las flores Se descarga en 5 minutos Pero te está tardando mucho Porque estás en directo Ah Claro Ay mierda Me agravo Estaba aquí Leyendo documentarios Si 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 Es verdad Claro Si estoy en directo Ay Que lástima O igual es Ah mira Tengo que coger la ropa Del de golf Vale Como Como hago esto Si está delante todos Lo que pasa Que a veces Cuando estás jugando Tarda mucho más En descargar las Las cosas Bueno Terminamos esto Y Y lo quitamos Y el pinchazo No te lo ponen Lo tiene que poner Joder Joder Como para ponerme Un pinchazo Chaval Yo ya le he dicho A la gente Yo drogadicto Por lo menos En plan pinchazo No seré Eso seguro Vamos Me desmayé Antes de ponerme Un pinchazo Pero como puedo Hacer esto Para que vaya Joder Es que Si está la cámara Ahí delante Hay alguna forma De deshabilitar La cámara No hay forma No hay forma De deshabilitar La cámara No tengo que conseguir Eso Pero no No hay forma Acabo de beber De comer Y veo a Sergio Viciando Si Si Es que me ha empezado A doler El dedo Y Y Empieza un poco A jugar No se mueve Tío Es que ahí No puedo Matarle Puedo Matarle O dejarle KO Ahí no puede ser Bueno ya que está Siendo un poco Chapuza este Este gameplay Vamos a Chapucearlo A tope Vamos a ir A por todos Pero así En plan un poco Más a saco Vale Vamos a ver Ah Aquí es Esta es la habitación Donde tengo que esperar A la tía Sentarse como Entrenador de golf Claro No soy entrenador De golf Esto es claramente O yo por lo menos Lo veo así Un 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 easter egg Un easter egg O un Como se llama Como un parecido Con mentiras Arriesgadas No se si habéis visto Aquella escena Que está sentado Ahí al fondo Envenenar Joder Activar sistema de sonido No 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 Es que tengo Tengo que hacer esto Tengo que Tengo que coger Como sea Su Su ropa No sé Cómo hacerlo Pero tengo que coger Como sea su ropa Para ponerme ahí No Cuando me hagas Tener que Matar a todo Cristo Vale Ahora vuelve De nuevo A ese punto ¿No? Pero en ese punto No puedo hacerlo Porque me ve La cámara O la cámara Y este Tío ¿Qué pasa Si activo El grifo Distracción Distracción activada A este A este No Al otro Tío Es que Nunca sale Como quiero Tío Nunca sale Como quiero La forma Es lanzando Una piedra O algo Si Si puede ser Venga Vamos a Un ladrillo Me parece No letal Probamos A ver A ver Si va No va Tío No me jodas Vamos a lanzar Una moneda Ya veréis Son tan ratas Que a las monedas Le hará caso Vamos Vete Vete Bien 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? El que le quito la ropa Gua tío Que mal Madre mía Madre mía El sigiloso Me llaman El sigiloso Me llaman Ha aparecido Desnudo El tío Madre mía Oye tío No te estreses No te estreses Venga Madre mía Chaval Ay no habré cogido El móvil Fijo que necesito El móvil Para llamarle ¿No? O me siento Sin más Ah no no Me siento Y ya está Me siento Y ya está A ver ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Ahí está Vale Entonces supongo Que ahora Vendrá ¿No? O tiene que venir O el de golf No le interesa demasiado Cuidado eh Ese es el del golf Ese tío Vamos a guardar aquí Vale Vamos a guardar Ya lo saben No 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 Lo que hace la gente Por el dinero Madre mía Como te lo has jugado Si 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 O sea me lo has jugado muchísimo O sea ha salido bien Pero por suerte Vamos Ha salido con mucha suerte bien Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vaya sprint En calzoncillos Que se ha pegado eh Tiene mérito Ese sprint eh Pero que está haciendo Guía de historia Actualizada Vale Está ahí Cuidado Cuidado Que este tío Que va a donde A ver Un momento Un momento Que este tío Se va en calzoncillos A donde la mujer ¿Qué pasa? Ay mierda Que no podía entrar Que no era él El tío del calzoncillo No era él Buah chaval Menos mal que he guardado Que no era él Viene a A secarte la chimenea Te imaginas que venga Corriendo ahí en calzoncillos Y te empieza a hacer Un bailecito Sabes Estaría guay eh Ay dios Yo pensé que iba a ir al baño No es que Seguro que tiene algún móvil O algo eh El tío eh Habrá que llamarle a la tía Porque la tía no sabe Cuando estoy en la habitación ¿No? Creo Vamos No Por la manera que está corriendo Dices el tío Vendrá otra vez corriendo Espe, espe, espe O ha pasado ya corriendo No, no Vendrá ahora Vendrá ahora de nuevo eh A ver A ver Es este tío Es este tío Mira, mira, mira Cómo se Cómo anda por la casa eh Ahí como un Un maldito Vamos A ver qué hace aquí Este en vez de salir del armario Va a entrar en el armario Es justo al contrario Ah, se viste Bueno, 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 bueno Chaval Bueno, chaval Robando Robando ropa En la casa eh Bueno, bueno Sí Al baño Yo pensé que Por la manera que entró corriendo Sí, al baño Ya no tiene tanta prisa No, no Ahora ya iba más despacio Iba ya Más tranquilo ¿Le enveneno? Ah, claro No tengo para envenenar Pero ¿Cuál sería la manera? ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Toma Que ha entrado otro desnudo Pero bueno Pero qué manía De entrar todos desnudos Ala Ahí te quedas Joder Le he tenido Le he tenido que pegar Ha entrado de repente Y le he pegado un puño Que vamos Eh Sistema de sonido Activar A ver, a ver El portátil tendrá Z-Brush A ver Vamos a ver ¿Qué tiene? White edge No tiene pinta de tenerlo No tiene pinta de tenerlo Menuda caricia Le he metido una buena A sona I-Kong Joder, es que la he visto justo delante Es que todos vienen corriendo aquí Pero están enfermos todos Vale Vamos a ir A ver si tiene móvil Porque es que si no La mujer esa no No va a venir No Otro que Pero quién me descubre Pero bueno Pero por qué todos me descubren A ver Aquí tiene que haber algo Cuchillo Ostras Circuncidar Ahí va Vamos a ver Qué tiene esto Esconder Esconderse Como médico de la peste Coger cuchillo ¿Qué es esto? Insertar vídeo Desbordar Oh, tarjeta con acceso al laboratorio Cuidado, eh Cuidado, eh Aquí tenemos otro portátil Aquí no hay nada Vale En general No hay nada Vale Y aquí vamos a ver Si Vamos a ver Si ha dejado algún móvil Móvil ¿Ves? ¿Ves? El móvil Es mí Madre mía Está confiado el tío, eh Quiero decir que no Pero no lo harás Ahí como Todo pro, ¿sabes? Vale Vamos a esperarle Te sugiero que te pongas a tono ¿Cómo? ¿Cómo a tono? A ver, a ver, a ver Espera Es que quiero matarle con estilo ahora, eh Quiero matarle con estilo Eh Te podrías Ya, eso Eso me mola, por ejemplo Del ¿Cómo se llama? Del Half-Life Que Que puedes Dibujar en el juego Con realidad virtual Es la leche Hola, Peñita ¿Qué misión es? Big Cabezo Pues esta misión Es la segunda De Hitman 1 Que se llama El mundo de mañana He empezado de nuevo El juego O sea De nuevo las misiones Y, pues bueno Esta es la segunda Venenos en el laboratorio Ah Tengo que ir hasta abajo No, en el laboratorio Tengo buen paro de golf ¿Cómo desactivar la cámara? Broma Misión como Ah, ¿cómo desactivar la cámara? En el modo fácil No hay cámaras, eh Pon musiquita y tal Es verdad Es verdad Claro Espera Apagamos esto Así Claro A ver Suena a la música No suena a nada ¿Pero qué mierda de casa es esta? Si no suena a nada Pensaba que iba a sonar algo sexy Así, pero no Eh Ya decía yo que Me sonaba Que estoy jugando ahora El 2 en streaming Y el 1 Lo tengo pendiente Ah, vale No, no, pues El 1 estaba muy bien también, eh Vuelvo con la doctora Que viene aquí A probar el palo de golf Mi favorita Es de lo que no hay, Roberto ¡Roberto! Soy Roberto Escúchame un momento Me gusta Roberto Es muy divertido Y veo Adecuadas Podríamos 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 ¿Podríamos qué? Tenía que envenenarle, ¿ves? Ahora echará un trago La compañía para que trabajo No solo me ha enviado aquí Para que me ayude a caruso Me ha enviado para que lo espíe Oh Le está contando a Roberto, eh Temen que se convierte en un estorbo Incluso en una amenaza Hasta ahora creo que puede tener razón Uy, 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 uy Podría ser peligroso Si pensé que tenía derecho a saberlo Que tenía derecho a saberlo Está espiando Está espiando Y le dice al Al entrenador de golf Que tenía derecho a saberlo Ven a donde, Roberto Muchacha Dice que me distrae Si quiere que rompa la relación Bueno Si, un poco Si que te distrae Uy, 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 uy ¿Qué ocurre? Estoy ocupada con Flujo de datos No, hombre, no No le hagas eso Por favor No Pero bueno Le vas a Le vas a dejar aquí, Roberto Que no Que no le dejas aquí a Roberto A ver Tarjeta A ver Puedo hacer alguna muerte Espectacular por aquí Espera Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Esconderla por aquí Es que quiero hacer una muerte De esas ahí guapas No hay Matarles y más ¿Sabes? A ver qué muertes hay Por aquí Eh Vamos a ver Qué muertes puede haber Por aquí Joder Hay todas estas misiones ¿Eh? Qué pasada ¿Eh? Wow Qué pasada Chaval Ramos Ta 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 Aquí, aquí Desafíos A ver qué puedo ver por aquí Vaya shock No Eh Asesina a Francesca o Silvio Con el cable de fibra Vale Podemos hacer aquí esto Pero No, no es de las guapas Envenenando su ¿Ves? Envenenando su bebida Ya la sabía yo Vamos a buscar Vamos a buscar A ver si podemos hacer Espera Vamos a buscar el veneno Y Vamos a intentar matarle ¿Vale? Eh Por un tema de Bad Bunny Voy a Pía Ostras Es que no No conozco ni una canción De Bad Bunny ¿Eh? Quien le enseña a meter La bola Eh Eh Mi cabeza Muchas gracias por el follow Sí que me suena la música Elisa también Muchas gracias por el Por el follow Las flores Es verdad No he llevado las flores Es verdad Pero En la cocina En la cocina Habrá A ver No, aquí no En la cocina A ver si encontramos En la cocina esto Eh Veneno Que es Es lo más normal ¿No? En una cocina Pues de toda vida Hay veneno A ver ¿Qué hay aquí? Camuflarse ¡No! Cago en la leche Toma No vengas Ahí Vale Tiene que haber aquí No hay Eh Ya está Veneno Cargar Vamos a cargar Tenemos que llegar al veneno Lo antes posible Vale Tenemos que llegar al veneno Y tenemos que volver ahí Porque He guardado Cuando he llamado A la mujer Entonces De alguna forma Tenemos que hacer El volver Ir enseguida ¿Sabes? Un tata Un flash ¿Sabes? ¿Sabes que me voy a trabajar Cuando hacer stream nuevamente? Eh Pues No lo sé Un poco Cuando tenga el Bueno El tiempo Y con la mano Este un poco recuperada Porque hoy me ha dolido bastante La verdad La mano Entonces Volveremos a ver A ver cuando No sé No te sé decir la verdad Pero bueno Eh Nada Un saludito eh Gersalem Por supuesto Muchas gracias por estar por aquí Vamos Tenemos que ir a toda leche Antes de que venga Vamos Vamos Tenemos que ir rapidísimo ¿Podemos entrar por el costado? Sí Podemos entrar Vamos 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 ¡Uah! Chaval Si es que Si es que Somos la leche Ya sé que me ha grabado la cámara Pero bueno Cerramos la puerta Para más intimidad Y por supuesto Para adentro No El arma no Ahí, ahí Ya está Ya está Ya está Ya está En el laboratorio No hay veneno No hay veneno Sí, seguramente Sí Seguramente sí Dale las flores No se puede dar las flores No Las flores se usó para esto Para el cementerio Si no lo hubiera dado ¿Te imaginas ahí? Darle la flor Y le pegas ahí en la cabeza ¿En qué dificultad lo estás jugando? En el normal O sea, ni difícil ni fácil En la normal ¿Qué cojones hace un veneno en la cocina? Ya lo sé Ya No tiene ningún sentido Pero es que en la anterior misión Donde empecé a hacer así A completar un poco la misión bien También había veneno en la cocina Entonces es supuesto que en esta cocina también Habrá veneno Suposiciones Increíbles Vamos a ver Vamos a ver la La mujer lo que hace Me gusta Roberto Pero Pero No me ha dicho todavía No me ha dicho todavía Lo que quiere hacer conmigo Claro A Roberto Esto le Le deja loco El pobre Roberto Cuando resube este vídeo Vale Eh Hombre Una cosita Espera un momento Una cosita Igual Igual Voy a cambiar el título Del directo también Ya está Jala Jugando Ahí Traga 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 A ver A ver A ver Me parece que va a morir un poco Eh Bueno Bueno Mis jefes ¿Qué te pasa? Cariño Yo rompo por ti Yo rompo por ti No te sientes bien No sé Estaba tirado a la carretera No Oh Ha hecho un Michael Jackson Chaval Que ha hecho un Michael Jackson Eh Va al baño Va al baño Va al baño Va al baño Pero aquí Ah Pero con inyección de tal No No con veneno Espera 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 un momento Joé ¿Qué es con inyección de tal? Seguro Eh A ver ¿Dónde está el? Aquí Envenenando su bebida Ah no Envenenando sin más Pues debería morir ¿No? Vamos a ver Pero no muere Es que antes En la anterior misión También No moría El Ala Manchando toda Mira es que no muere Si vomitar vomita Pero no muere Seguro que hay que ponerle Inyección de tal Así eh A ver ¿Qué clase de veneno barato Tengo yo aquí? No muere Estoy haciendo el difícil Y solo puedes guardar una Así que está jodido Si ya lo sé ya ¿Ves? No muere Eh Yo también traje Cocina y tenía Veneno para ratas Y cucarachas Madre mía Roberta Ah no Roberto soy yo O sea Pues a todas Vamos a pasar Hombre Que pesada eres No Joder En serio Tío En serio No me lo puedo creer ¿Qué manera Pues muchas gracias A mi mesa Por estar por aquí Y nada Que duerma bien Por supuesto Chao Chao Vale Pues en esta Vamos a ser un poco menos sutiles Mira como está ahí el tío Oye Y si hacemos una cosa Me apetece hacer una cosa Claro Es que aquí el Bueno Mira Vamos a hacer una cosa Le voy a dar plantón ¿Sabes? Va a venir Y Roberto no va a estar Roberto no va a estar Hola señor ¿Qué tal? Chao Que descanses Vamos a esperar Que venga Y luego entramos En los laboratorios Por cierto Como va Fall Guys Va muy despacito A veces la verdad Que esto Que la conexión De la play Para descargar Es bastante ¿Qué pone ahí? Ah Vale Es que había leído mal Había leído otra cosa Ya está Ya está por ahí Vale Le voy a dar un plantón A la tía Le da igual Que haya alguien O no Podríamos Ahí está Venga Para adentro Vale Entonces ahora Vamos a destruir El virus Joder Que no ha sido Tengo la puerta Vale Y también estás Descargando zombie Sí, sí Estoy con dos Sí Pero me ha tardado mucho Otras veces Me ha tardado muchísimo Las descargas Vamos a entrar Por aquí Vamos a entrar Por aquí Eh 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 Aquí hay una cámara ¿No? Me acuerdo Que había alguna cámara O algo Vale Vale Vamos a guardar aquí Que esto ya Esta parte también Era bastante jodida Vamos 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 Impresionante Impresionante Encima ahora puedo coger su arma ¿No? ¿Dónde está su arma? Usar Usar escopeta ¿O qué ponía? Eh Usar ropa No No puedo llevar su arma Joder Bueno, puedo coger este arma Y la tarjeta El laboratorio Vale 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 Ahora estoy listo, eh Vale, es verdad Que había que entrar ahí Es verdad, es verdad Se puede entrar igual Como técnico de laboratorio Se podría entrar ¿Esto a dónde sale? Vale Este es el de arriba, ¿no? Ah, no Este es el de abajo No, este es el de arriba Vale, perfecto Ah, si he venido de aquí Hombre Vale Que aquí hay otro camino Eso es Vale Ey, hombre Fuera, fuera Que hay dos ahí Que me pueden reconocer Tu, tu, tu Vale Vamos por aquí Por la derecha Ah, mira Una moneda Vale Aquí hay Joder, hay toda gente Que me reconoce Coger bombona de propano Claro que sí No es nada sospechoso Llevar una bombona de propano ¿Qué es esto? Emético Este es el El raticida Que no mata A ver Destruir Ah, destruir pruebas Ahí está para destruir pruebas Vale, vale Tarjeta de acceso No, pero ya tengo el laboratorio La tarjeta de acceso al laboratorio Ya la tengo Envenenar café Vale Esto es esconderse Y este no se mueve, ¿no? Por lo que Por lo que estoy pudiendo ver Este tío Pasa un poco de moverse Joder De verdad Voy a hacer una partidilla Claro, tú Tico los colegas Nos vemos Elisa Pues nada Un saludito Y nos vemos En un siguiente directo O por algún sitio Chao, chao Vale Tenemos que destruir Estas pruebas Pero Pero me da Que no se va a mover Este tío Ah, puedo entrar Mira, voy a guardar aquí Puedo entrar como Como científico también Claro Si me ven de guarda Pues Por lo menos Puedo entrar como científico Vale Vamos Rápido, rápido Que entra Que entra Que entra Ah, no No entra No Vale Vale Ya está Listo Vale Tenemos ahí Un arma Quitamos todas Las pruebas Perfecto Ole Ole Vale Incluso podemos Quitarnos a este De encima No, no, no Que viene otro Este viene por aquí ¿No? Si Nada, nada Pasamos Pasamos Vale Tenemos que conseguir Eh Tenemos que conseguir De alguna manera El traje Para entrar ahí A ver como puedo Hacer lo del traje O entramos de aquí Que aquí nadie me ve También puede ser Vale Mira, ahí se puede hacer algo Eh Vale Ahí hay uno que me ve Vale Vale Si bajo este Vale Vale Vamos Wow Vale Vale, vale Lo tenemos, eh Lo tenemos Estamos en la parte de atrás Seguro que se puede entrar por aquí En algún sitio A ver Palanc O Coger palanqueta Que a veces es Es útil Activar La alarma De incendios Tenemos un pasillo De estos subterráneos Vale Y se entra por adelante Parece que es solo La única entrada Ah, no, 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 no Aquí hay una entrada Aquí hay una entrada Vamos Vamos Bien, 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 bien Esto me va gustando Se puede activar Alguna movida Aquí A ver Camuflarse Como técnico A ver si hay alguna cosita Así interesante Por aquí Vale Vale, aquí hay un par Que me pueden ver, eh Así que No vamos a arriesgar Vamos a ir ya Directos a donde Tenemos que ir Vale Hay que tener cuidado, eh Eso es No sé si me Madre mía El coronavirus Madre mía El coronavirus Esto es Wuhan, eh Como técnico Activar sistema de ventilación Ostras En serio O sea Que Espera, espera, espera Me estás diciendo Que si activo El sistema de ventilación Voy Expulso el virus De aquí Voy a guardar Simplemente Para hacerlo, tío Voy a guardar Simplemente Para hacerlo Buenas tardes A Prats No he jugado Ni un Hitman Siendo fan De Splinter Cell Creo que me gustaría Sí, sí, sí Totalmente Son distintos tipos De sigilo Pero Te encantaría Acabo de mandar el A ver, a ver Vale Me estás buscando Ah, no, no Pensaba que me estaba persiguiendo Vale Destruir el virus Pero ya he destruido, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer Para destruir el virus? Ah, que tengo que acceder Aquí al panel este, ¿no? Sí, sí Aumentar temperatura Vale Entonces De alguna forma Tengo que distraerlos A estos, ¿eh? ¿Cómo distraerlos? Eh... Uf Es que no se mueve Este tío ¡Joder! Joder, 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 joder Ay, me ha pillado No sé cómo No sé cómo moverles Sin... Sin alertarles No sé... A no ser que tiene una moneda Si funciona la moneda con estos Pues... Pues se puede hacer Pero si no, no... No entiendo cómo hacerlo Vamos a ver Cómo hacemos Y terminamos esta misión ¿Hace falta jugar a los anteriores Para disfrutar de este juego? No Eh... Nada De verdad Aunque te recomiendo, ¿eh? A mí me gustaron los anteriores, ¿eh? Pero... No No hace falta, ¿no? Vale A este se podrá distraer con una moneda A ver, vamos a ver A ver si se da la vuelta Un momento Este va Vamos Escapa Escapa Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? He subido de temperatura El virus Debería estar, ¿no? O... O... ¿Qué pasa con el virus? De nuevo Hacemos lo mismo ¡Qué toca, Zea! Quita el sistema de ventilación Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Bien Bien, 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 bien Ya está Perfecto Así que ahora voy a cambiarme de ropa Cuando pase este Buah Increíble 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 Ay, este Me está mirando Es verdad Este me está mirando Uf Uf Casi, ¿eh? Me la he jugado ahí, ¿eh? Me la he jugado Vamos a ir por el otro lado Vamos a ir por aquí Vamos Que bueno, que bueno Vale, ahí se puede ver lo que... Buah, de cura, tú Mira, ahí Bueno, hemos hecho unos cuantos, ¿eh? Eh, hemos hecho unos cuantos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Joder Joder Sí, señor Unos cuantos Play duo mod Eh Ah A ver si Si jugamos en duo No, este Voy a terminar ahora, ¿eh? Estás en inglés O sea, no sé si me estás hablando en inglés O O O en español Mira Hemos Hemos desbloqueado Eh Mira, ahí, ¿ves? Al hijo oculto Rifle de asalto Veneno Letal Piso franco Infiltrado Oh Ya directamente infiltrado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Inglés Eh Eh I'm going to Going to Finish Now This game I'm gonna Change the game Yeah Llegar al fondo del asunto Vale, no me interesa Vale, entonces Eh Tenemos volver al menú Vamos a volver al menú Vale, vale Pues esa sería un poco la segunda misión Del Hitman 1 Esta de aquí Tendríamos esta 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 es buenísima Y luego en Hitman 2 Pues lo mismo Esta 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 Y estas Dos Aunque estas dos Esto Ah Contenido descargable Sí, esto es Estas dos son contenidos descargables Ya me sonaba a mí Que no había jugado a esas yo Eso es Eh Muy bien Pues Vamos a ver cómo va Joder Voy a hacer una cosa Que es Voy a salir del juego Vale, voy a salir del juego Y Vamos a ver si va más rápido ahora Eh Quedan cuatro horas Así Sin más No, ahora va más rápido, ¿no? Eh, eh, eh Que ahora va toda leche Es que ves A veces cuando estás jugando Descarga súper lento Hace una prueba de conexión Si no Sí No, ya lo hice Sí Es que últimamente Me está descargando Súper despacio No, no, pero es Es esto Es Que estaba jugando, tío Parece ser que La Play no puede descargar una cosa Y jugar a la vez Puedes pausar La de Zombie Sí, pero No creo que haya mucho cambio La verdad, eh O sea Es que Tiene una limitación La Play brutal De descarga Muchísimo Ya, ya está bajando, eh De tres horas hemos bajado a dos Ya está bajando Ya está bajando Esto va a toda leche, eh Cuidado, eh No, no, no Ya va bajando Ya va bajando Ya van 98 97 95 94 Vamos Cuidado, cuidado Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a cambiar esto De hecho, mira Vamos a parar un momento La grabación Solo la grabación, eh Y voy a hacer otro vídeo aquí Así que Chao, chao A los que A los del vídeo A los que veáis Esto resubido Ya está bajando Ya está bajando Ya está bajando Ya está bajando Ya está bajando